Verán, es evidente que nuestro laboratorio ya no es un lugar seguro. Así que se van a ocupar de trasladar los inventos a otro sitio. Su misión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. Para ello le debería proporcionar un vehículo autopropulsado con pulpos, mantas, poleas con cuerdas de doble trenzado y cestos de medidas intercambiables. Porque es usted el super y nosotros los agentes secretos, que si no parecería que nos está cargando una mudanza de mierda. ¿Qué es una mudanza? ¿Pareja de asnos poliomelíticos? ¿Y qué esperaban? Tenían órdenes precisas de vigilar alcantarilla desde las 6 a.m. ¡Está bien, Lester! Pues yo, lo que me temía, jefe, son dientes de leche. De la leche que le ha dado al super con el anilámbrico, me refiero. ¡Dos! ¡No las tienen dos! ¡Para esconder los inventos! ¡Me da igual donde los metan! Como si los quieren llevar a casa de su mamá. Y ahora largo de aquí. ¿Y no tenía usted otra misióncilla, en fin, más emocionante? Señor Filemon. ¿Ha oído usted hablar de la copa con la que Jesucristo repartió el vino entre sus apóstoles? ¡Hombre! ¡La copa de Jesucristo! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! Se trata del santo grial. Mire, cuando termine usted la mudanza, me lo recupera y me lo trae personalmente. Está hecho. Santo grial. ¿Y lo quiere tal cual o se lo envolvemos cargado? Señor Filemon, es usted un lastre. Vale.